y conseguir el gol José Lu hay falta pero la deja seguir aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser un respiro de alivio tras esta recuperación fíjate Fernando como reclama el público el penal Federico Chiesa que bien, como los ha dejado en ridículo estos Kengel ahí le queda el triste Lewandowski Sandro Tonali Federico Chiesa buena atajada llueve el córner al centro del área flojito despeje se ha cruzado de maravilla para alejar la acción tapó y orejas ojo lo que está atajando este arquerito ahora le cayó fácil la anterior fue tremenda Wilfred Saha ensuciándose por el equipo busca uno en quien apoyarse busca uno en quien apoyarse no se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival bajó bajó la pelota le queda no es fácil que bien se la han quitado ahora pueden respirar tranquilos Romelu Lukaku otra pérdida de balón se le ha hecho fácil cortar el juego Domenico Berardi Berardi tremendo el bloqueo Lloris ataja viene ahí Lukaku ahí tiene la pelota y en campo contrario por eso no hay que darle ni un centímetro a este jugador hay tablas en el marcador uno para cada uno esta puede ser buena los invito a ponerse de pie vaya uno a uno poniéndose de pie aplauden y no dejen aplaudir este equipo mueve la pelota como pocos bien tapado ahí ahí recupera la pelota en su área a ver que destino tiene este ataque recuperación cercana al arco rival maravilloso llega muy bien a reventarla José Lu lo vieron que había dado la ley de la ventaja finalmente señala la falta la siguiente no va a ser advertencia verbal Mario ¿hasta cuándo va a hablar el árbitro? ha llegado fácil la pelota la mano del arquero este chico vio perfumo jugar alguna vez Lukaku Shalanoglu buena pelota de la espalda ojo buena acción defensiva para robar la posesión aplica la ley de la ventaja el árbitro y no no iba a ser ventaja hay tiro libre Rodrigo a este le van a hacer un monumento usted ha sido increíble oportunidades no le falta pegale pegale buena tapada del arquero la hace ver sin problema será otro tiro de esquina ahí tienen el premio por la presión alta el centro que me ha pasado nada positivo han logrado Teo Hernández va para Parilla se levanta el cartel le dan un minuto más este compromiso es así como llegamos al final del primer tiempo a descansar un minuto más no 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 Se viene el complemento del partido Vamos señor árbitro Que la gente quiere ver fútbol Y nosotros también Domenico Berardi Pedazo de centro, mandaste papá Este mal rechaza que está complicando todo Defiende bien para recuperarla Ojo que pueden pensar en la contra desde acá Gente en el fútbol hay que defender también Si no bajan van a fusilar al arquero acá nomás Ahí se quedan con la pelota Hacen muy bien interceptando ese pase Cuanta clase Mira que bien la presión alta para eso se hace Vaya susto que se han llevado Sandro Tonali Logrará convertir en algo positivo esta jugada del Piemonte Calcio José Lu ¡Ahí lo pega! ¡Ahí lo pega! ¡Ahí lo pega la ventaja con este nuevo tonto! Así están las cosas señoras y señores Dos a uno Todos los esfuerzos por conseguir la pelota para el Piemonte Calcio No le están dando resultado Y vaya que hicieron daño Teniendo menos la pelota Han tenido la capacidad de hacer daño Mendo va a ganar De aquí en más 30 minutos le queda en el partido Teo Hernández Acá puede venir un contragolpe Perdieron la pelota y se terminó la contra Se está animando para irse arriba ¡Y ahí lo agarró! ¡Qué goloso! ¡Goloso! ¡Qué maldita de extenderse en el aire! ¡Vamos a perder una pelota memorable! uno de los mejores goles que verán en la campaña hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra 3 a 1 cuanta calidad por favor mire esa elegancia bombazo de Petit ha bloqueado bien el balón han recuperado la pelota y en zona de ataque prepara la garganta esto es para tirarse de los pelos increíbles pero lo que han fallado era la jugada que necesitaban ellos para cortar el resultado pinta bien ese balón controla un Petit ha bloqueado la pelota de ese centro se ha quedado muy bien con la pelota José Lu Rodrigo Fofana tiene la pelota Rodri mueve la pelota de un lado a otro busca una oportunidad tomá quedate con la pelota le dijeron Marco Llorente calentamos la garganta empezamos a gritar a ver que pasa se viene y son 3 a 1 y son 3 ya de distancia 4 a 1 en el marcador mucha comodidad en el resultado siga no habrá más no habrá más Rodri hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea buena pelota entre líneas hay chance un bloqueo impresionante por ahí no la puede perder ahí no la puede perder excelente bloqueo córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán disparo al arco la pelota bloqueada nada sería mejor que un contraataque en esta situación han agarrado mal parada la defensa solo le va a quedar el arquero para tapar esto mira el centro que mete en el área un rechazo horrible cuidado con esto ya vamos por los 37 del segundo tiempo mira como lo dejó parado esto termina en saque de arco y nada más Marco Llorente enorme opción que se le presenta la va a aprovechar ¡Gol! este gol me parece que es solo para maquillar el resultado a no ser que empiece el partido a cero esto da lo por terminado esta parece buena ojo un muy buen atapado del arquero pelota que va a daría con ganas tiro de esquina que no genera problemas para el arquero solo tiene a uno para vencerla tiene se viene ¡ah! increíble llegó con los goles era un ramo el tercero del partido otro gol más y van ocho ya seis y dos la pizarra Stusley que se queda con el valor ha interceptado bien este jugador Rodri acá se viene ¡Gol! 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 ¡Gracias!